Música Bueno, primero porque estamos celebrando el centenario nuestro, en 100 años se cumple una sola vez, como bien sabéis, y segundo, hacerlo en la ciudad donde empezó realmente el hockey, en España, pues siempre ya es un plus, ¿no? Y estamos deseando venir al centro de Madrid, donde están todas las instituciones para poder demostrar lo que hemos avanzado en nuestro deporte de hockey hielo, al igual que en todos los deportes de hielo. Nuestro objetivo siempre es ir subiendo, escalando a mejores divisiones, ¿no? En este caso va a ser muy difícil, pero queremos llegar a la división 1, quedando primeros en este Mundial, pero que va a ser muy difícil. Ya hemos visto todas las selecciones jugar hoy, va a ser muy duro, pero vamos a estar ahí luchando por esa medalla. Bueno, ya sabéis que España siempre en deporte de equipo es un sobresaliente, sea cualquier deporte que sea, y el hockey hielo tampoco queremos ser menos, ¿no? Y esperamos que la ilusión de los jugadores que muestran el compañerismo y la lucha del día a día que han estado para prepararse para este Mundial lo puedan demostrar ahora jugando en estos partidos que ya hemos visto en el primer tiempo las posibilidades que han tenido de superar el partido, pero que no han podido finiquitarlo, ¿no? Pero espero que lo hagan este segundo tiempo.